Por favor, tenga usted precaución en las calles, aunque este accidente sin duda alguna había muy poca forma de evitarlo, aunque todavía se siga investigando, pero usted tenga precaución, cuide su vida y cuide la vida de los que van con usted. Cambiemos de tema, pero sigamos hablando de salud con el propósito de atender servicios de salud a las comunidades pobres de la provincia de San Juan. La región 6 de salud pública dio inicio a la construcción de varios centros de atención primaria. Gilberto Mateo, nuestro corresponsal en esta zona, nos da más detalles. Con la finalidad de que mejore cada día los servicios que son brindados a la población, la Dirección Regional de Salud Pública inició la construcción de varias obras. Las obras anunciadas por el director regional de la cartera de salud, Dr. Bolívar Matos, figura un almacén para medicamentos, dos centros de atención en primer nivel y la readecuación de otro. De nosotros poder tener en un área aclimatizado todos los medicamentos que nosotros distribuimos a nivel de la población, tanto en la provincia de San Juan y en Diaspilla. Estos centros brindarán asistencia a residentes en sectores de escasos recursos económicos de esta ciudad y serán culminados en un tiempo récord de tres meses, según afirmaron las autoridades del sector salud. Desde San Juan de la Maguana, Gilberto Mateo, Noticias Telemicro.